Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. La administración municipal al mando del alcalde Melo Castro estableció toque de queda, prueba piloto de aislamiento preventivo obligatorio, cierre de establecimientos comerciales, centros religiosos, cines, teatros y todo lugar donde se aglomeren ciudadanos, a través del decreto 000-250 del 20 de marzo del 2020 y en búsqueda de la prevención y contención del COVID-19 en la ciudad de Valledupar. En el decreto establece que los vallenatos deben quedarse en sus casas desde las 4 de la tarde del sábado 21 de marzo hasta el martes 24 a las 4 de la mañana como prueba piloto de aislamiento preventivo obligatorio. Declaró toque de queda de menores de 18 años y de toda persona mayor de 70 años en el municipio de Valledupar hasta el día lunes 20 de abril. Según lo consagrado en el artículo 3 de la norma en la que el alcalde Melo Castro indicó el cierre de restaurantes, locales comerciales, esparcimientos, casino, bingo, entre otros, va hasta el 15 de abril del 2020. En el decreto se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir del 20 de marzo hasta las 6 de la mañana del sábado 30 de mayo del presente año. Sin embargo, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. Igualmente, se prohibió la circulación de vehículos y automotores y motocicletas en la ciudad todos los miércoles de cada semana en el horario comprendido entre las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dicho requerimiento se mantendrá hasta que la administración conserve el estado de emergencia sanitaria en el municipio de Valledupar. De esta medida se efectúan miembros de la Fuerza Pública y entidades de emergencia, personal de vigilancia privada, Migración Colombia, personal sanitario, distribuidores de medios de comunicación y periodistas debidamente acreditados. Igualmente que personal administrativo y operativo aeroportuario y de la terminal de transporte, servicios públicos domiciliarios, vehículos destinados al transporte público, carros fúnebres, organismos de socorros, transporte de valores y de residuos biológicos. Igualmente, grúas de organismos de inteligencia, defensa y seguridad, así como también servicio de mensajería de empresas autorizadas, registradas y acreditadas. Las reuniones y aglomeración de más de 50 personas quedan prohibidas en todo el municipio de Valledupar a partir de este 20 de marzo hasta el sábado 30 de mayo del presente año. Según esta norma, en la que también se determina que a partir del 20 de marzo hasta el 15 de abril de este año, se hace clausura de los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, tales como casinos, restaurantes, heladerías, panaderías, terminales de juegos de vivienda, refresquerías, locales de ventas de comida rápida, plazoletas de comida y, en general, todo lugar donde se vendan bebidas, confiterías y alimentos preparados. Según la normatividad, dichos establecimientos y locales comerciales permanecerán cerrados al público y solamente podrán ofrecer sus servicios a través de entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo así las medidas sanitarias exigidas. Igualmente, se determinó que dicha medida no aplicará para los servicios prestados en hoteles siempre y cuando se trate de actos de comercio y servicios destinados a huéspedes. Dentro del decreto se ordenó la suspensión de la prestación de los servicios de despacho de buses envío de remesas y ventas de etiquetes en la terminal de transporte de Ayupar desde el 20 de marzo hasta las 4 de la mañana del 24 de este mismo mes. Según el artículo décimo del decreto, se ordena a todas las instituciones prestadoras del servicio de salud la reducción del volumen de consultas externas, dejando solo activos los programas prioritarios de atención a los gestantes a partir de este viernes 20 de marzo hasta el 30 de este mes. Las disposiciones expedidas con el decreto 000-250 por la Alcaldía Ayupar son coordinadas con la Fuerza Pública y son en concordancia con las instrucciones del Gobierno Nacional. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, falleció una mujer al caer del noveno piso Torre 4 de Palmetto Condominio, donde vivía ubicada al norte de Valledupar. Hay varias versiones alrededor de este trágico hecho. Una hipótesis indica que la mujer identificada como Jennifer Gómez se habría lanzado en medio de la discusión que tuvo con su pareja sentimental y padre de su hijo de dos años. La otra sería que al parecer que en medio del alegato habría perdido el equilibrio cuando estaba alegando con su pareja en el balcón y cayó a varios metros de altura. Y la última es que por voluntad propia se habría quitado la vida. Fuentes de entero crédito aseguraron que eran constantes los conflictos entre la pareja. La fémina era propietaria de una estética en la capital del Cesar y laboraba además en Confasesar. El relato que indicó el esposo de la oxisa fue que se lanzó. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Tras permanecer varios días con quebrantos de salud debido a una leucemia que padece, fue dado de alta a Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, asesino en serie y violador de niños, y regresó a la penitenciaría de alta y mediana seguridad conocida como La Tramacúa. Garavito fue internado en el hospital Rosario Pumarejo de López el pasado 10 de marzo por el cáncer en la sangre que la queja, además de otras patologías que sufre. Este preso de alta peligrosidad permanecía custodiado por un grupo de las Fuerzas Especiales del Imped que llegaron procedente de Bogotá y se encargaron durante su estadía en el centro asistencial de resguardar su seguridad. Garavito confesó el crimen de 172 menores de edad y fue condenado a 40 años de prisión. Es de anotar que meses anteriores otro preso de La Tramacúa, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, perdió la batalla contra la muerte luego que le diagnosticaran cáncer de estómago. Joana Cáceres Ramírez fue baleada por su expareja en el momento en que se encontraba en casa de su abuela cuando su excompañero sentimental llegó hasta el lugar y sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones dejándola gravemente herida. El hecho se registró en la calle 13, número 12A05, Barro y Dema, en Aguachica. Los impactos con arma de fuego los recibió en el Toras y en el Cuello. El estado de salud de la lastimada es delicado y permanece en el hospital regional tras ser intervenida quirúrgicamente. El presunto agresor, identificado como William Hernández Becerra, se entregó a las autoridades y admitió su responsabilidad en el hecho. Una paloterapia recibió un adolescente de 17 años de edad en el barrio Los Fundadores de Bayupar. El caso se presentó la noche de ayer jueves, en el que Jorge Luis Arias García se encontraba con un sujeto y que, según él, estaba recuperando una bicicleta. Un hombre desconocido los habría levantado a piedra y los señaló de ladrones. En ese instante, la comunidad los agredió a palo y piedra. El lesionado fue auxilado por parte de la policía y llevado hacia el hospital Rosario Pumarejo López, donde se encuentra internado debido a los golpes que recibió en el rostro. Sujetos armados arribaron hasta la finca del agricultor Evangelista Borques, de 70 años, quien se encontraba en compañía de su esposa, Mari Cristina Borques Zapata, y su hijo, Carlos Guillermo Borques, en La Carbonera, límites del municipio Río de Oro, al sur del departamento del Cesar, y los secuestraron. Sin embargo, horas después, fueron liberados el joven Carlos Guillermo y su madre, Mari Cristina, en un paraje solitario de la zona del Catatumbo. Familiares del retenido piden la liberación del sexto de genario debido a quebrantos de salud que padece, sumado además a un cuadro agudo de depresión que lo afecta. Sin importar la emergencia sanitaria que atraviesa el país, se registró este secuestro en el sur del departamento del Cesar. Hasta el momento, nadie se ha adjudicado el plagio del adulto mayor. Las autoridades avanzan en la investigación. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276. El Departamento de Policía Cesar, a través de su grupo de protección al turismo y patrimonio cultural, realizó sensibilización en los hoteles David Bar, socializando el protocolo establecido por el Gobierno Nacional para el ingreso de ciudadanos provenientes del extranjero. Es así como se llega a un hotel ubicado en el sector céntrico de la ciudad, donde se encontraba una ciudadana colombiana proveniente de Estados Unidos, a la cual le informan las restricciones que debería cumplir, ante lo cual ella hace caso omiso y sale con rumbo desconocido. Al llegar los uniformados al hotel, logran observar cuando la señora Carmen Rosa Vega, de 37 años, se encuentra incurriendo en una conducta establecida en el artículo 368 del Código Penal Colombiano. Violación de medidas sanitarias. Es de notar que esta mujer está en compañía de su hija de dos años de edad. Por lo anterior, se procede a realizar la captura de esta ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, para activar los protocolos y dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se hace uso de las herramientas tecnológicas, con el fin de realizar la audiencia de legalización de captura, donde esta mujer es cobijada con prisión domiciliaria, la cual deberá cumplir en el municipio de Río Hache, en el departamento de La Guajira, para lo cual se deben realizar las coordinaciones entre el INPEC y las Secretarías de Salud del César y La Guajira, y de igual manera se informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que realicen monitoreo a la protección del derecho de la niña. En puestos de control ubicados de manera estratégica en las vías del departamento del César, se logró la aprehensión de medicamentos procedentes de Estados Unidos, que ingresaron de manera ilegal al territorio de enero nacional, avaluados en más de 28 millones de pesos. Estos productos pretendían ser comercializados en la ciudad de Oipar, y los municipios aledaños. Los medicamentos quedaron a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduas Nacionales, para la definición de su situación jurídica. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC, emitimos desde la capital del César. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también, Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz César. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, Frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, Lámpara infrarroja para secado de pintura, Multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, Alineación 3D, Balanceo, Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, Calle 22, Número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas triple A. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Ba el man, Mensajerías y domicilios. Domicilios, Compras, Consignaciones, Pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Ba el man, Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos, Ratifican a Ba el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, Esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería va el man, La más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con va el man, Porque son los más responsables. Va el man es mi mensajería favorita, Por eso siempre utilizo su servicio. Cesarense. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Entre todos podemos lograr la contención de este virus que tiene como síntomas fiebre, Dolor de cabeza, Dificultad para respirar, Tos, Cansancio y debilidad. Cumpla con las recomendaciones para evitar el contagio. Lave sus manos frecuentemente con abundante agua y jabón, Frotando entre sus dedos en un lapso de 40 a 60 segundos. Hágalo cada vez que pueda y así logrará disminuir el riesgo de contagio en un 50%. Mantenga siempre su casa ventilada. Evite asistir a lugares concurridos y, en lo posible, quédese en casa. Si tiene gripa, use tapabocas. Al estornudar o toser, cubra su cara con el brazo, no con la mano. Limpie con alcohol y desinfectante las superficies que tracó sus manos, como muros, muebles, computadores, celulares y otros objetos. La gobernación del Cesar cuenta con el equipo de reacción inmediata ERI, que está actuando en todo el departamento. En caso de dudas o atención, llame a nuestras líneas, 325-65-3169 y 310-633-2291. Nuestro equipo de reacción inmediata está dispuesto para atender a quienes lo necesitan. El Ministerio de Salud es la única entidad autorizada para confirmar casos de coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Por la salud, lo hacemos mejor. Gobernación del Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Estamos atravesando un momento de crisis en la salud frente a este evento de la pandemia del COVID-19. Y por eso queremos pedirle a todos ustedes a que aporten un granito de arena, que nos acompañen en la prevención de esta situación compleja. Este no es un tema folclórico. Este es un tema en el que todos debemos aportar con mucha seriedad frente a un tema tan delicado como ese. Y por eso hoy queremos celebrar con todos ustedes un hecho histórico para los hospitales en el sur del Cesar. Hoy hemos venido al Hospital José David Padilla Villafañez para darle la inauguración a un tema tan sentido como el hecho de que hoy le vamos a dar apertura al servicio de 35 camas de las unidades de cuidados intensivos. Con esta inversión, el Hospital José David Padilla Villafañez, una estructura de 14.800 metros cuadrados, se convierte en la opción más importante de la red hospitalaria con el impulso del gobernador Luis Alberto Monsalvo para Aguachica, el sur, centro del Cesar y departamentos como Bolívar, norte de Santander, Santander y Magdalena. Nos llena de satisfacción el hecho de poder compartir con todos ustedes la inauguración de este servicio especializado fundamental a la hora de poder prestar un servicio de calidad en la salud para nuestra gente. La gran apuesta de esta imponente infraestructura es la unidad de cuidados intensivos que pone hoy en funcionamiento el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Que es un servicio primordial que hasta el día de hoy no existía en esta ciudad. Con las imágenes que le acabamos de mostrar, ya ustedes se pudieron percatar de la calidad de la obra en este hospital. Y por eso creo que tenemos que celebrar. Yo quiero recordarles que esta fue una iniciativa que se formuló, se diseñó, se implementó, que nosotros pusimos en marcha en años anteriores. Hoy podemos mostrarles los resultados del trabajo que hemos venido adelantando por la salud de nuestra gente. Esta es una infraestructura revolucionaria, es una infraestructura moderna, en donde vamos a prestar el servicio de la mejor calidad. De tal forma que celebramos el hecho de que el sur del departamento, en sus ocho municipios, tiene acceso a un hospital de segundo nivel como este, que al mismo tiempo es un referente para los habitantes del norte de Santander, de Santander y del sur de Bolívar, que podríamos estar hablando de una población que supera los 500 mil habitantes, que tienen como referencia a un hospital de segundo y tercer nivel moderno como lo es el José David Padilla Villafaña. Y tenemos una muy buena noticia para el Rosario Pumarejo de López en el sentido de que muy pronto le vamos a entregar a este hospital una nueva dotación. Y que no nos vamos a quedar allí, sino que desde ya estamos con el Gobierno Nacional articulando esfuerzos para que podamos materializar un proyecto en donde el Gobierno Nacional pone 5 mil millones y el Gobierno Departamental va a poner 5 mil millones más para que podamos renovar la prestación del servicio de urgencia, porque sabemos que hay que invertir unos recursos en una nueva infraestructura. De tal forma que las buenas noticias no solamente están acá, en el sur del Cesar, sino que vamos a llevarles a todos los rincones del departamento muy buenas noticias alrededor de los temas de salud, que son una prioridad fundamental de este Gobierno. De acuerdo con las autoridades públicas, concretamente el Gobernador del Cesar y el Alcalde de Valledupar, y oído el parecer del Consejo de Consultores, en forma unánime hemos tomado una serie de decisiones que se aplicarán a partir de mañana sábado en toda la diócesis de Valledupar. La primera decisión es clausurar las celebraciones de la Eucaristía a partir de mañana hasta el momento en que se indicará. Esto con el fin de evitar la reunión masiva, así sea de 20, 30, 40 o 50 personas. Vemos que por responsabilidad y por amor, porque este momento lo tenemos que vivir con nuestros valores fundamentales, amor y responsabilidad. Por amor a nuestro pueblo, que puede contagiarse en un momento dado, por amor también a nosotros mismos, y por caridad para con todos. Pero al mismo tiempo con ese gran sentido de responsabilidad. Va a ser algo duro estar privados de la Eucaristía, pero también puede ser una ocasión de gracia, porque podemos extrañar ese don maravilloso que hemos tenido de congregarnos para celebrar libremente la Eucaristía. Hay que vivir eso con esa espiritualidad del exilio, cuando el pueblo de Israel estuvo muchos años privado del Templo de Jerusalén del culto y tuvo que subsistir y fortalecer otras expresiones de fe. Por eso, es una invitación también a los sacerdotes a buscar creativamente la forma de estar cerca de sus fieles. Cada uno debe continuar celebrando diariamente la Eucaristía, aunque sea solo, si es necesario. Pero también buscar la forma de transmitirlo a través de las redes sociales, donde se pueda, a través de la radio, para que el mayor número de fieles de su parroquia pueda continuar teniendo el don de la Eucaristía. Se les invitará a distribuir entre los fieles la comunión espiritual, para que en el momento en que el sacerdote comulga, también los fieles puedan hacer su comunión espiritual y unirse de esa manera a sus presbíteros. Durante este tiempo, que repito, todavía no sabemos cuál será la duración, estamos también invitados, todos, fundamentalmente, a vivir una gran responsabilidad con las personas que tratemos, con los sitios a los que vayamos. El aislamiento social se dice que es la forma principal para la contención del virus. Es decir, no salir de la casa por un aislamiento social libre, voluntario, todavía no hay ninguna ley al respecto. No salir de la casa, sino en la medida en que sea estrictamente necesario, porque el virus está en cualquier parte. Como medida preventiva, fue aislado el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, debido a que estuvo en días pasados cercano al alcalde de Papayán, Juan Carlos López, quien informó que salió positivo al COVID-19. El funcionario público tomó las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y Protección y se encuentra aislado en su hogar. La sectorial que él lidera les tomó las muestras pertinentes y en los próximos días se conocerá si fue contagiado con dicha pandemia. Es de anotar que el número de contagios en Colombia va en ascenso y supera los 150. Pese a esto, en el departamento del Cesar no han confirmado el primer caso. Las autoridades de salud recomiendan lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón y aislarse en los próximos días para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso. Ropa de marco, ropa de marco, ropa de marco, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, Multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, Alineación 3D, Balanceo, Servicio de Lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276 Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Las empresas adjudicatarias de este proceso de vinculación de capital tienen la capacidad financiera, operativa y técnica para ejecutar las inversiones, para que efectivamente los habitantes de la Costa Caribe, los más de 10 millones de colombianos que llevan por tantos años padeciendo de la prestación del servicio de energía eléctrica, puedan empezar a tener una luz de cuál será en el futuro una buena empresa que está capacitada para ejecutar esas inversiones con el músculo financiero adecuado. Con la adjudicación por subasta y el próximo martes la suscripción del contrato de adquisición de las acciones y activos de Electric Caribe a las empresas públicas de Medellín y Consorcio Energía de la Costa, la Agente Especial de Electric Caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Gobierno Nacional, concluyen con éxito la búsqueda de operadores inversionistas para garantizar la prestación del servicio de energía y el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la región Caribe, esto como parte del esquema de solución definido en el proceso de intervención de Electric Caribe y su posterior liquidación, EPM será la encarga de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar, que cubre a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y César. El grupo EPM como nuevo operador del servicio de energía de la región Caribe en los departamentos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre, le apuesta a su crecimiento y se suma a la región para contribuir a la armonía en el territorio. El grupo EPM contribuirá al mercado de la región para mejorar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de 1.500.000 clientes. Nuestra organización asume su compromiso de llevar calidad de vida a la comunidad a través del mejoramiento del servicio de energía y el cuidado del ambiente. El grupo EPM se enorgullece de ser un actor importante que trabajará con la gente para lograr mayor competitividad en la región Caribe. Juntos lograremos que la buena energía crezca. El Consorcio de Energía de la Costa asumirá el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Se acaba de dar la adjudicación del reemplazo de la pesadilla de Electricaribe. Llega a nuestra región Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar EPM como tanto lo habíamos pedido y a la región de Atlántico, Magdalena y La Guajira el grupo ENER. Este es un sueño cumplido después de tantas luchas, tantos debates, tantas denuncias de haber puesto todo nuestro empeño para sacar a Electricaribe que ha sido el mayor obstáculo de toda nuestra región. Ahora a vigilar que quienes llegan presten un servicio de calidad y tarifas justas. Los nuevos operadores asumirán los planes de inversiones y de reducción de pérdidas orientados al mejoramiento de redes, estaciones y subestaciones y de la infraestructura en general así como a la tecnificación de los sistemas de medición. Los montos de inversión exigidos a un horizonte de 5 años ascienden a 3.2 billones para Caribe Mar y 2.6 billones para Caribe Sol. La proyección a 10 años es de 5.0 billones para Caribe Mar y 3.7 billones para Caribe Sol. El proceso de adjudicación se realizó esta mañana a través del mecanismo de subasta con la presencia de la firma auditora EYE. Las propuestas presentadas de manera digital por los dos interesados fueron seleccionadas debido a que fueron ofertas válidas por las acciones de las nuevas empresas resultantes de la venta de activos de Electricaribe. Pero, ¿qué es lo que se viene? Realizada la subasta, las firmas adjudicatarias iniciarán los trámites legales para la conformación de las dos empresas que garantizarán la continuidad del suministro de servicio de energía eléctrica. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará el proceso de intervención de Electricaribe hasta formalizar su liquidación conforme lo establece el marco legal. Usando sus redes sociales, cantantes de la música vallenata envían un mensaje a los vallenatos cizarenses de cumplir con las medidas estipuladas por el Gobierno Nacional de permanecer aislados para evitar el contagio del coronavirus. Bueno, ¿qué tal familia? Este es un saludo y un llamado a toda la comunidad vallenata, a todos los vallenatos, a todos los guajiros, a mi gente en la guajira, y decirles que tomemos las recomendaciones en serio, que hay que darle gracias a Dios que todavía la epidemia o el virus del coronavirus no ha llegado a esta zona. Entonces, si no ha llegado con más razón, debemos de mantener, debemos de seguir todas las indicaciones para después no lamentar, después no lamentar. Este es un llamado que hago a toda mi gente y a toda la comunidad porque estamos a tiempo de pasar este rato y este momento difícil por el que está pasando el mundo, ¿ok? De todo corazón siempre les hablo porque no es fácil ver como en otras partes donde ya llegó, ver las declaraciones, ver todo lo que uno se está enterando por redes sociales, no quisiera que esto le llegara a mi gente en Valledupar. Entonces, pues, acatar todas las medidas necesarias para que estemos bien de salud. ¡Gracias!